de los cuatro actores, Nicolás Cabrera y Nicolás Scarpino. ¡Bravo! ¿Cómo andan? Tengo un recuerdo divino porque, Maxi, cada vez que hablamos, te hablan maravilla de Scarpino. No sé, de ver a plata, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Claro, quiero cobrar, es verdad. Bien, todo bien, todo bien. ¿Recién llegado o no? Sí, bueno, ¿hoy? Bajamos el buque y arrancamos, estamos acá. Sí, era la gira. Por el día, hacer prensa. Sí, sí, sí. O más días, ¿no? Nos vamos mañana al mediodía y después volvemos. Esta semana, ¿no? La otra, ¿no? La otra. Bien. ¿Qué es esto de los mosqueteros? Hermosa, una locura hermosa. ¿Una locura? Hermosa, sí, sí. Son cuatro niños, cuatro adultos que juegan a ser niños, pero a hacer las cosas bien. Y en realidad es que todo sale mal y ahí está la gracia, ¿no? Que para hacerlo todo mal es que lo tenemos que hacer demasiado bien. Es un espectáculo que funcionó en la década de los 90 de manera excepcional, con cuatro monstruos de la actuación argentina, como Miguel Ángel Solá, Darío Grandinetti, Hugo Arana. Entonces, la verdad es que para nosotros hoy llevar adelante, levantar este guante blanco, la verdad que para nosotros es un desafío hermoso y estamos orgullosos, además de ser parte. ¿Están en un teatro en este momento en la rutina? Ahora es gira. Ahora es gira. Estuvimos un año y medio, casi una temporada y media en Buenos Aires, hicimos Córdoba y ahora arrancamos la gira. Venimos de Paraguay. Este fin de semana estamos en Rosario, el otro Santa Fe, el otro Montevideo. Ya arrancamos la gira para después terminar en Mar del Plata. Temporada. Sí, temporada. Temporada de Mar del Plata. Está bueno. Con esto espectacular. Me encanta. Acuérdense que es en el metro y las entradas son en Red Ticket. Sábado a las 20 horas y el domingo a las 19. Nos llama la atención tanto tiempo de gira, que también incluye los movimientos que hay que hacer para hacer prensa. ¿Cómo es la convivencia? ¿Hay una preparación para los actores para enfrentarse a tanto movimiento y ajetreo? ¿Qué pregunta? ¿Cómo es la convivencia entre nosotros? Entre los compañeros, claro. No, bueno, eso es como la vida misma. Hay veces que está mejor, a veces está peor, pero este grupo en particular tiene como característica que somos todos muy diferentes. Claro. Y como característica principal que nos reímos cada uno del otro. Entonces, ante una situación estamos diciendo, Uy, cuando se entere, Jorge, Uy, cuando le digan a Nico. Entonces, la verdad que nos divertimos. Es un lindo grupo, pero te puede tocar otro tipo de experiencia que decir, va, en Remala, en el trabajo. Claro, claro. ¿Es difícil ensayar y poner en escena un error que tiene que verse como tal? Sí. ¿Sí, no? Sí, porque hay como una disociación ahí. Exacto. Pero bueno, ahí está el desafío, eso es lo interesante y eso es lo que hace rico el espectáculo, el material. Porque además, la característica tan hermosa que tienen los moqueteros del Rey es que es un espectáculo blanco, familiar, donde el humor es simple. No es rebuscado, no hay doble sentido, no hiere susceptibilidades, que hoy con el humor también es muy difícil para nosotros ver de qué manera se aborda, cómo se dice. Entonces, está bueno eso, como volver a la fuente desde un lugar sano, inteligente. Y sí, un poco encorsetado, sabiendo que lo que hacemos es una gran coreografía. Claro. Y en base a eso, claro, el error, ¿no? Se colgó. Es una interna que yo tengo con Cabrera. Disculpame, perdón, perdón. Bueno, vos sabés que hablando del tema del humor, la otra vez estuvimos charlando con Seba Almada. Y el Seba que gira con Tartagua, ¿no? Sí, sí, sí. Tartagua, claro. Estuvo también en Paraguay hace poquito. Seguro, hablamos de eso también, ¿no? Que el humor siempre está bajo la lupa. Puede pasar, disparate es grandísimo, pero si llegás a hacer un chiste, yo qué sé, no voy a decir nada. Pero medio como que involucra a algo. Escándalo. Y yo no sé, es malo. Escándalo. El humorista es una persona desagradable. Totalmente. El humor es... El humor es humor siempre. Yo creo que está bien acotar algunas cosas o ver de reformular algún tipo de humor específico, sobre todo en la década de los 80, donde también nosotros crecimos con ese humor. No digo que esté bien o que esté mal, pero sí es cierto que se cosificaba muchísimo a la mujer y eso no está bien. Por supuesto. Pero yo creo que también el humor es más de la forma de cómo uno dice las cosas. Entonces, lo que básicamente me interesa también es que no lo perdamos. Porque incluso cuando uno aprende teatro, siempre es como que tenés un mismo texto que vos sabés que lo podés replicar de diferentes formas, con diferentes... Pero pará, Nico, si yo me pongo un abogado del rey, ustedes son los mosqueteros, yo soy el abogado del rey, ¿tá? Y soy abogado de la época de los 80 y los 90, ¿no? Si yo este mismo espectáculo lo veo por los monstruos que lo hicieron en los 80 y los 90, como vos dijiste, ¿me rí igual? Es el mismo material. ¿Me da escozor si lo veo con alguien...? El mismo. No cambió nada. Lo único que cambió es que en lugar de las cuatro figuritas que lo hacían antes, ahora lo hacemos nosotros, que es nuestra impronta. Y que nosotros lo que le pusimos en esta cosa de que se ajorna o no se ajorna un material, en realidad este solo se ajornó porque somos Nico es Nico, Freddy es Freddy, Jorgito Suárez es él y yo soy yo. No hubo que modificar nada para no herir susceptibilidades. No, pero esta es una obra particular. Claro, digo, hay muchas cosas que, a ver, sin ir más lejos, cosas del humor que usábamos antes cuando hacíamos sin código, son amor, hay cosas que decididamente no se pueden hacer ni de chiste. Yo entiendo y también entiendo que el humor es humor, pero tampoco hay que escudarse en eso para decir, bueno, porque siempre está el concepto, yo creo que está bueno modificar y darse cuenta de que las cosas vayan cambiando, pero no escudarse en... Bueno, el humor es humor, no, porque cuando hiere ya al otro, listo, se terminó, o sea, ya no, 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 deja de ser humor. Viste esas cosas que a veces decís algo medio de verdad y hasta que el otro en la acción decís, nada, es un chiste. También uno usa ese, era un chiste para, digo... Es verdad. En este material no hubo que modificar nada, la obra es tal cual, pero sí, cuando nosotros hicimos Sugar, había cosas que no se podían hacer. Hay que decir, la podés evitar, o sea, tampoco es tan grave, es como, ay, no, el humor, estás taladrando, nada. Pero corre eso. Creo que hay que... Pero hay licencias cuando sos parte de los involucrados o de los... la temática te toca de cerca a vos, ¿ahí hay como una licencia en la que se permite? ¿Ustedes sienten eso? No. ¿Cómo? No. No, no, es que no se permite. No, cuando de repente, nosotros hablamos muchas veces de, no se habla de los cuerpos ajenos, ¿no? Pero si una persona que tiene obesidad hace humor con las cosas que le pasa a ella misma, está como aceptado, hay como una licencia de que lo puede hacer. ¿Ustedes sienten que eso sigue pasando? Cada uno hace lo que quiere y lo que puede. Es difícil la música. No hay, no hay, yo creo que no hay una, no hay una regla. Vos podés hacer o decir lo que quieras, después, bueno, tampoco podés estar pensando todo el tiempo en lo que se haga. Obviamente, nunca vas a conformar a todo el mundo, digo, hay cosas que sabés que son grotescas, que son groseras, que decís, no, ya está, este no entra más. Pero mismo porque hay, hoy, en mi caso particular, yo cuando ensayé, cuando ensayamos esto, cuando ensayamos Tom, Dick y Harry, yo por la mayoría de las veces estoy con Rufi. Entonces, ese también es mi termómetro y es lo que me hace acordar de que, no por mí, es más por el costado y por ver a dónde yo lo quiero llevar. Se te puede escapar alguno y decir, bueno, perdón. Perdón, seguro. Pero, 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 nada, la idea es tenerlo en la conciencia, después, te podés equivocar, ¿no? Sí, más o menos, pero no es tan difícil tampoco, nada. Vamos a recordar eso, ¿son los mosqueteros? ¿Son cuatro? Porque está, seguro, eran, D'Artagnan también eran mosqueteros. ¿Son cuatro o tres? Ay. A mí eran cuatro. Bueno, en la obra se conversa el tema. Ah, se conversa, ah, mirá, arranca conversado. Para mí son tres, pero bueno, yo no quería... Perdón, en realidad los mosqueteros de Rey son muchos. Son mucho más que eso, claro, los famosos son esos. Seguro. Gerard Depardieu. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, el Rey. Para ahí, Jeremy Irons. Sí. Y John Michaelich. Exacto. Ay, qué memoria, chico. Estás clarito hoy, Carvalho. No me estaría acordando de D'Artagnan. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo del actor. ¿Cuál era el que hacía D'Artagnan? Tremendo, tremendo. Pero no me acuerdo. Pero ese es el hombre de la máscara de ayer. El hombre de la máscara de ayer. Este es Carpino, estamos como conectados. Ahí va, va de vuelta, cabrero. No se ve. Ahí se prendió el huevo. Se prende la máscara de los pubes. Es algo como que inconsciente, aparte, se nota. Y aparte me quedaría mirando hasta que pare. Sí, sí. No paran, no paran. Teatro Metro, sábado 12 a las 20 horas y domingo 13 a las 19 horas. Las entradas las podés ya conseguir en Red Tickets. Esto es ahora en octubre, obviamente, de Los Mosqueteros del Rey. Gracias. ¿Es esto a la gente que está comprando entradas? Eso es para Los Mosqueteros. Podría ser, podría ser también. Creo que precisarías unos días más. Más fechas, más fechas. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Saludos al resto del elenco. Muchísimas gracias a ustedes. El aplauso para Nicolás Cabré, Nicolás Escarpino.